Yo como mujer también tengo que decir que no tengo ningún anillo de compromiso, así que por el momento podría preguntarle a él. No sé qué pasa por su cabecita y ni siquiera me ha pedido matrimonio. Mira, mira, no tengo anillo, no. Quiero comenzar contándoles que yo estoy contento por la Chechi. Y el que les muestre solo algunos de los momentos en que la reina dejó claro que nadie le había pedido matrimonio es solo para contextualizar. Ojalá así sea. El amor uno lo construye todos los días. Las relaciones se tienen que cuidar y alimentar momento a momento. Así es que yo espero que así sea. Está enamorada. No se me nota. Ve, y es que hoy el asunto cambió. Y así para contarles la historia de amor de la única Miss Universo Nacional, primero cambiemos la musiquita. Sí, porque Cecilia Bolóco va a dejar de ser una single lady y el romance que inició por allá por fines de 2015, hoy da sus frutos con la convicción de que una vez que pase esta emergencia sanitaria, la reina de corazones llegará al altar de la mano del hombre que estuvo a su lado durante su peor momento. Y que hoy sabemos, le pidió matrimonio. Fue para el día de mi cumpleaños. Ese día habíamos aterrizado en Miami porque mi cumpleaños es a fines de mayo. Y me regaló de cumpleaños una cajita así, chiquitita, muy bonita. Y en un papel bien arrugado hago así y veo el anillo. Casi me morí. Y me dijo, es para realizar un viaje de por vida juntos. Se conocieron exactamente hace 29 años. Justo en el tiempo en que Cecilia estaba casándose por primera vez con Michael Young. ¿Se acuerda de ese evento? Esa imagen es muy potente todavía. Oh, salvaje, impresionante. En el auto de la presidencia de la república. No era menor. Primera vez que un civil, ¿no es cierto?, ocupa el auto de la presidencia. Y la escolta presidencial, full, a todo año. ¿Ya ya había cuánta gente apostada afuera de la iglesia? Yo creo 10.000, 15.000 personas. No, sí, impresionante. Parecía, no sé, estadio nacional, partido de fútbol. Bueno, no está muy claro cómo, pero se sabe que fue Guillermo Luxic quien los presentó. Y de hecho, en 2016, durante su primer enfrentamiento con la prensa como pareja, una enamorada Cecilia esbozaba cuando había sido el flechazo. Cecilia, no paramos de seguirte, Cecilia. ¿Es que nosotros? Es que te vemos muy enamorada. Reconociendo el amor, Cecilia. ¿De dónde? Claro. Muy feliz, Cecilia. Estás radiante, Cecilia. Barbie, el partido, ¿cuándo has estado radiante? Siempre has estado radiante, siempre. Vemos una Cecilia enamorada, ¿eh? Contenta, feliz, enamorada. Sí, Cecilia, vemos una Cecilia enamorada. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Estás muy enamorada. Con el corazón lleno, Cecilia, te vemos feliz, se nota en su cara. Sí, es verdad. Tras este encuentro con la pareja en 2016, cada que nos pillábamos con ella, le preguntábamos a la chichi cuándo habría matrimonio. Y lo cierto es que, aunque era cuidadosa, siempre dejó entrever que se quería casar, a pesar de que no todos estaban tan seguros. Oye, ¿se casa con Pepo, o no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos contaron que estaban comprometidos? No sé. No sé. Contaron que estaban comprometidos, que Cecilia está con el anillo. Ahí estamos viendo. La intención es estar. Perdón, perdón. Cortito, te quería preguntar, ¿se casan o no se casan? Seguimos con el anillo. Estamos muy felices. Por su parte, retrocediendo en el tiempo, para llegar a este momento de plenitud, la vida romántica de Cecilia ha sorteado varias etapas. A los 16, el empresario Claudio Rocafort, quien era un playboy de la época, iniciaba la reina de corazones en lo romántico. Pero eso terminaría y llegaría Alejandro Lassen, la pareja más discreta de la aún aspirante reina de belleza, que de seguro nunca imaginó que su amor acabaría justo con este momento. Con alegría y juventud, el canto llevo en el corazón, una chica de belleza que quiero alcanzar, y de esta noche, una reina de entrada. Miss Italy, Miss Chile, es Miss Universe. Tras el quiebre entre el heredero de la recordada fábrica de bicicletas y la reciente reina del universo, un contrato con un visión, llegaría de la mano con su nuevo romance. Michael Young la llevaba al altar y, tras un intento de vida en Miami, la entonces natural morena se separaba del magnate entre rumores sobre la sexualidad de su esposo. Sin embargo, en nuestro canal, Bull lo corrompería con el silencio en torno al quiebre. Siempre fue una persona que entendía muy bien el tema de los medios. En Estados Unidos, él vivió en California y recuerdo que me comentó en alguna época de que se lo habían sugerido a él mientras trabajaba en Los Ángeles. ¿Qué le habían sugerido? ¿Qué? Eso, que sobre su supuesta homosexualidad y se lo había tomado muy a la chacota porque era bueno para bailar, él se maquillaba para hacer su programa de televisión, en fin. Mediados de los 90, Cecilia cae en las redes de Quique Moranté, quien en plena crisis matrimonial inicia un romance con su compañera de Viva el Lunes. A Fer que ella jamás habría querido reconocer y que llevaron al animador a recuperar a su familia. Para muchos, este es uno de los amores más importantes de la Viva. ¿Qué significó el Quique entonces en ese sentido? Un gran catalizador, un hombre que me mostró una manera distinta de vivir. Continuando con el relato que nos lleva a hoy celebrar el futuro matrimonio de nuestra Chechi, a finales de la década del 90, Cecilia viviría la época de su romance ilegal. Keiko Jungi sería el primero durante una gira en la Teletón. Le seguiría el escritor Paulo Coelho. Y tras este breve romance, es cuando nace el mito en torno a su anistad con el mismísimo Felipito Camiruaga. Usted había una relación que encontraba maravillosa porque era como un suerte de coqueteo, pero a la vez de cumplicidad. ¿Cuáles son los recuerdos que tienes hoy de él? Éramos muy, muy amigos. Un hombre muy dulce. Fue un gran amigo mío. Me acompañó, acompañó a mi hijo. Le enseñó a hacer esquí acuático, a andar a caballo. Finalmente, el último tramo de la historia es así. Chica conoce a expresidente. Expresidente se enamora, la pareja se casa. La chica se embaraza. El expresidente queda preso en su hogar y a la chica le toman las fotos de la discordia. Cecilia y Eloy, marido de Marlén, provocan el escándalo con las fotografías de infidelidad entre Bolojo y Menem. Esta pareja se separa y la guerra chileno-argentina por los medios aún tiene sus coletazos. Por ejemplo, en ese episodio al cual tú haces referencia, a mí me hizo crecer muchísimo. Y me hizo replantearme mi vida y tal vez ordenarla de una manera que pensé que no era posible. Y eso, aunque fue dramático, abrió esa posibilidad. Y entonces estoy infinitamente agradecida. Finalmente acaba el 2015 y Pepo llega a la vida de la hoy blonda o loco. Casi tres años de relación después y la enfermedad de Máximo, su único hijo, le demuestran a Cecilia que todo dolor o sentimiento que haya vivido con anterioridad es nada frente a los caprichos de la vida. Agradecerle a todos. Todas las cadenas de oración. Sentí que mi hijo estaba siendo protegido. Y no me cabe ninguna duda que han sido todas las cadenas de oraciones. Sin embargo, en aquel momento, Pepo Daira estuvo a su lado y los tres junto a Máximo decidieron irse a Estados Unidos, dejando todo atrás. Ese apoyo incondicional de seguro llevó a Cecilia a decir que sí y completar así el círculo del romance. Y mi Pepo maravilloso que ha sido mi gran pilar, que yo sin él, yo creo que me habría derrumbado. Él y sus hijos me han acompañado con un amor infinito que también agradezco. Dicen que la tercera es la vencida y quizás para Cecilia esa es una premisa. Lo concreto es que hoy Boloco está lejos de las luces, dejando atrás ese aire de vida que bien se merece. Hoy parece tener claras sus prioridades. Junto al caballero dejaron todo por Máximo y hoy ni siquiera la pandemia parece acabar con las ganas de estabilizar el romance que claramente nos muestra cómo no importa cuánto nos demoremos. A veces vale la pena la espera.